les muestro el camino que nos lleva a conocer la comunidad de san ramón en motocicleta nos estuvimos 40 minutos desde la zona del trapiche trataremos de mostrarles su belleza natural histórica en unos minutos aclarando que fuimos en motocicleta si usted va a pie le costaría unas tres horas llegar en caballo hora y media depende el vehículo en que usted viaje llegando a san ramón centro vimos una posta policial que existió hace un par de años hay una inmensa ceiba frente al campo y que adornan la iglesia sus casas están intactas al igual que la iglesia los últimos 20 años según lo que me contaron los habitantes en nuestra visita el templo nos dio la bienvenida con varios campanazos fue algo bonito el recibimiento espontáneo y bueno que exportaron bien que toda la gente tranquila hay una buena sombra de la gente que hay y bueno está la plaza aquí va bien y si quiere venir a la cueva tenemos la cueva en el santuario que puede venir también a pasear con los alejandro jose se mostró muy emocionado alegre ingresó a la iglesia pero primero se persino y dijo qué bonito me gusta esta comunidad de san ramón esta es la comunidad de san ramón tranquila fresca y los esperan con los brazos abiertos por cierto en el mes de agosto están de aniversario de su patrono san ramón es del 28 al 31 de agosto pero qué actividades se van a desarrollar durante esta fiesta o sea que se están alistando ya y que va a haber de bueno este año aquí mucha golosina acá y y partidos de fútbol y festivales también participan a cantar mucho y eso va a haber para el 31 de agosto 3 días 3 días del 31 de agosto y 8 y 9 de agosto y va a estar bonito y va a haber polines aquí venimos a tocar nosotros pero yo yo creo que la madrugada ya tiempo 4 estamos nosotros cuál es el patrón acá hasta el ramón solamente les pido que si van a hacer alguna actividad tomen las precauciones del caso porque actualmente hay una pandemia y no debe haber aglomeración de personas saludos sanramoneños 2 2 2 3 4 4 5 4 6 8 10 10 11 12 12